Música Sí, realmente bueno, muy feliz por lograr el cuarto puesto porque estaba muy complicada la pista justo se largó a llover cuando estábamos largando y bueno, no se veía nada y como primera experiencia te digo que fue bastante complicado pero bueno, me gustó, me divertí bastante Concepción del Uruguay siempre presenta el extra de como estuve viendo, recorridas por la ciudad por diferentes lugares que son históricos y bueno, eso también es gracias a Río Uruguay Seguro entonces también pude apreciar eso y de la manera en que se recibe a la gente yo creo que es muy importante porque la gente de Concepción del Uruguay es muy fierrera y eso también nota por ahí la diferencia Música La verdad que es un gusto estar en Concepción nuevamente por ser año consecutivo con la categoría, con el TC y bueno, es un día especial, con mucha lluvia pero bueno, en lo personal obviamente como que dice un poco más tranquilo de tener experiencia por ahí ya en el agua uno lo toma, si bien obviamente de forma distinta que un día de piso seco producto de que los riesgos son otros y hay que cuidarse mucho con este tipo de condición de pista Estoy con la embajadora de Río Uruguay Seguro a Teté Custarot que nos vino a visitar y tenía que dar el presente aquí en La Máxima ¿Cómo estás Teté? Pero muy bien, disfrutando con toda la gente de Ruz porque bueno, ellos apoyan muchísimo al deporte me encanta y aparte participar de esta verdadera fiesta que pese a la lluvia está lleno de gente está fenomenal todo y aparte vemos pasar los autos Yo lo dije cuando arrancó la transmisión es un tema menor la lluvia y el viento no les importa nada porque se viva la adrenalina 100% El público de aquí es increíble la gente de Entre Ríos en sí es muy fanática del turismo de carretera por eso bueno, visitamos Concordia, Paraná y donde vamos siempre hay mucha gente muchos fanas desde el día jueves antes de que se gire, que se gira los viernes eso habla de que la gente de acá realmente lo vive con mucha pasión y bueno, eso nos gusta a los corredores, a los equipos ver fanatismo ver multitud ver gente que se banca el clima como hoy, que está freo que está fresco, lluvioso eso realmente te motiva a correr te motiva a seguir progresando Justamente con el presidente de esta compañía siempre ustedes acompañando el automovilismo y en esta oportunidad la embajadora de Río Uruguay Seguros vino Tete Custaró Sí, sí yo decía que es gracias a vos vos la pediste aquí estuvo y estuvo Tete dándole una muestra distinta a lo que es el automovilismo y Río Uruguay novena copa de oro la que se va a dar este año y campeonato de Río Uruguay Seguros así que tenemos que estar en una provincia que es la única que tiene tres carreras en el año Bueno, por supuesto y dan el presente siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!